Con la noticia más importante del día, junto a mis compañeros que están en la mesa del Poder de la Información. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo estuvo ese? Ahí está. En la mesa... Poder de la Información. ¡Qué vale! Me ha gustado, tío. Me ha gustado. Me ha gustado, tío. Me ha gustado, tío. Muy bien, perfecto. De acuerdo, vamos con la información entonces, mi querido y nunca bien ponderado Isaac. Isaaccito, como dice eso, tú en el espacio. Eres cargoso. A propósito de que estamos celebrando el 10 de agosto, el Día de la Independencia, las personas han viajado a las playas de la península de Santa Elena y lucieron las playas, te comento, vacías. Este feriado tras la disposición de no ingresar al mar. Los alcaldes de esa provincia postergaron la reapertura de los balnearios para el próximo 25 de agosto. ¿Qué les parece? Por favor, veamos la noche. Vamos a ver. Las playas de la provincia de Santa Elena lucieron vacías. La disposición de las autoridades de no permitir el ingreso de bañistas al mar hizo que la afluencia de visitantes sea menor en comparación con otros feriados. En el balneario de Salinas se observó a pocas personas caminando por el malecón. La policía resguardaba el ingreso al mar y comunicaba a los visitantes las normas de prevención que debían seguir. Indicándoles a la ciudadanía que aún no está aperturado el uso del suelo ni el mar, debido a que todavía hay que prevenir un poco. Los comerciantes al parecer esperaban una mayor afluencia de personas, pero para quienes visitaron la península, estas acciones son acertadas a fin de precautelar la salud de todos. Y me parece bien porque realmente no sabemos a qué nos estamos enfrentando. El COVID es un nuevo virus y hay mucha gente que está muriendo. Entonces creo que es una muy buena prevención, ¿verdad?, para que la gente de esa manera se cuide. Otros, en cambio, sugieren que la apertura de las playas contribuye a la reactivación económica de las personas que viven del comercio. Espero que haya afluencia de personal o de gente que venga a pasar este feriado, para que la gente de aquí pueda de alguna manera salvar en algo todo este tiempo que han estado sin trabajo, sin venta. En esta provincia se planifica permitir el ingreso a las playas a partir del 25 de agosto. Se espera entonces la visita de turistas en todas las playas de la península. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao.